La Procuraduría General de la Nación, representada por la Fiscalía de Droga de Los Santos, realiza audiencias de solicitudes múltiples ante el Tribunal de Garantías de la Provincia de Los Santos, donde se impone una medida de carácter personal, como lo es la detención provisional para dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana. Es importante establecer que esto se da en virtud de los hechos que datan de fecha 24 de julio de 2024, cuando unidades del Servicio Nacional Aeronaval retienen una embarcación al este de Punta Mala, donde dentro de la misma se da con la ubicación de cinco tanques de plástico contentivos de un líquido viscoso que fue remitido al Laboratorio de Sustancia Controlada de Veraguas, logrando determinar que se trataba de la sustancia ilícita conocida como cocaína base en un peso de 353 mil gramos. Es importante establecer que, una vez más, el Ministerio Público reitera su compromiso con la ciudadanía para combatir el flagelo de las drogas.